Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Patti Gleason y estoy aquí nuevamente con ustedes para dejarles un pequeño mensaje acerca de un principio del cual he sido muy instruida con la palabra de Dios últimamente. Y eso es porque me he dado cuenta que yo batallo muchísimo con esto. No necesariamente tú batallas con esto, pero estoy segura que conforme vayamos avanzando en este mensaje te vas a sentir muy, muy identificado. Y es que a veces luchamos con pensamientos o luchamos con emociones como celos, envidia, temor, frustración, ansiedad, angustia, depresión. Y bueno, nos sobran, nos sobran la verdad títulos que ponerle a nuestras tragedias personales, pero por lo que estoy aquí es porque te quiero platicar que he identificado la raíz de todo eso. Y eso es nuestros pensamientos. Muchas veces creemos que todo lo externo es culpable de todo lo que nos pasa. De mi vida desdichada, tiene la culpa mi esposo, tiene la culpa mis compañeros de trabajo, mi jefe, mis hijos, la vida en sí. Pero realmente sí, pero no. Es también como procesas esas circunstancias que están a tu alrededor. Y es por eso que Dios nos enseña mucho acerca de nuestros pensamientos, porque ¿sabes qué? Nuestros pensamientos nos llevan a conductas. Moldean quiénes somos, moldean nuestro comportamiento. Y Dios nos habla mucho acerca de eso porque Él nos quiere preparar, Él lo está perfeccionándonos y Él quiere que nosotros mejoremos en todas las áreas de nuestra vida. Él siempre será Dios, Él siempre es bueno, pero Él quiere que nosotros podamos reflejar su luz y para eso necesitamos ser instruidos humildemente con su palabra. Quiero hablarte de una cita bíblica que está aquí en Filipenses 4, 8, 9 y dice así. El apóstol Pablo escribe, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto piensen. Lo que también han aprendido y recibido, oído y visto en mí, eso practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Aquí Dios nos habla de tres cosas que nosotros tenemos que hacer y eso es uno, primero meditar, porque si tú no meditas y no piensas en lo correcto, no vas a actuar correctamente. Entonces Él por eso primero dice, primero piensa en lo justo, piensa en lo bueno, piensa en lo que es digno de alabanza, piensa en lo admirable, en lo honorable, en todo lo que tenga virtud. En eso piensa para que entonces puedas actuar, ¿cómo? Como Jesús, para que puedas ser como yo, para que tú puedas observar mis virtudes y tú puedas ser como yo. Y entonces, como recompensa, el Dios de paz estará contigo. Y aquí habla Dios acerca de la paz. La paz es muy importante, porque la paz es contraria a los celos. Los celos roban la paz, la codicia, la envidia, te roba la paz, la frustración, la ansiedad, el enojo, te roba la paz. Por lo tanto, si tú estás pensando puros pensamientos y estás meditando en puras cosas negativas, no es que hoy te despertaste diciendo, hoy, yo, hoy tengo envidia, ¿verdad? Hoy yo estoy deprimida y no sé por qué. Recuerda que la depresión es exceso de pensamiento en el pasado. La ansiedad es exceso de pensamiento en el futuro. Entonces todo viene a raíz de nuestros pensamientos. La codicia viene en exceso de pensamiento de las riquezas. La envidia y los celos vienen en exceso de pensamiento de lo que otros tienen en comparación con lo que no tenemos. Entonces, si te fijas, parte del fruto de que pensemos incorrectamente es todas estas emociones desbordadas que nos llevan a actuar incorrectamente. Y ¿sabes qué? Nos roban la paz. El Dios de paz no podrá estar con nosotros porque nosotros estamos inquietos, nosotros estamos angustiados. Hoy en día en la psicología hay una nueva tendencia de una nueva terapia que se llama terapia conductual. Y esto habla acerca de corregir desórdenes alimenticios, malos hábitos a partir de tus pensamientos. Y me encanta cuando la psicología y la Biblia coinciden porque quiere decir que hay mucha verdad en todo eso. Yo quiero saber más cómo desde los tiempos de Salomón nos decía, porque tal cual piense en su corazón, tal eso es. Entonces podemos ver que nuestros pensamientos son muy, muy importantes. Yo te invito hoy a que identifiques qué es lo que estás pensando, a dónde te llevan tus pensamientos, a que estés todo el tiempo enojado, a que estés todo el tiempo triste. Recuerda que lo que Dios dice de ti es maravilloso. Recuerda que los planes que Dios tiene para ti son únicos. Recuerda que Dios te ama ilimitadamente. Y recuerda que Dios todo lo perdona. Así es que no hay nada en lo que tú puedas pensar que los demás pueden afectarte, excepto que tú les des oportunidad de llenar tus pensamientos en todas esas circunstancias. Así es que no lo permitas, desecha esas circunstancias, piensa en lo bueno. Y cuando estés pensando algo malo, porque percibas algo malo, porque a veces así sucede, estamos percibiendo algo malo, yo siempre voy con Dios y le digo, Señor, ¿tú qué piensas de esta circunstancia? ¿Tú cómo la ves? Y entonces en su palabra yo tomo tiempos para orar y en su palabra él me empieza a mostrar otra perspectiva de las cosas, algo en que pensar, quizás algo que me quitaron. Y el Señor me dice, hey, pero yo tengo para ti algo maravilloso. Pero suelta eso y Dios siempre nos consuela para poder pensar en lo que él piensa de nosotros. Enfócate en pensar lo que él piensa de ti. Enfócate en buscar cómo él ve las circunstancias que estás atravesando para que en eso pienses, en base a eso ores y en eso camines y en eso esté tu fe. Y vas a ver cómo el Dios de paz estará contigo. Pues bueno, amigos, los dejo con este pequeñito mensaje. Espero que haya sido de bendición para ti. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Recuerda suscribirte a mi canal donde vas a encontrar mensajes como este y vas a encontrar también mucha música. Espero que sea de bendición para ti. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!